De todos mil a coste contando en San Pablo En el siglo XXI aquí facturando En la nave del año viajando La rubia conmigo en el shopping comprando Me llaman mi role importado Andamos gastando Dinero los gringos me preguntan que como lo estoy haciendo De todos mil a coste La rubia a mi lado Dándole el corte La gata de arriba abajo La night show están flotando Mucha marihuana fumando Porque venimos exóticos Dándole el corte neurótico Comprando Versace Pusquenca, vaya boy Yeah, ay, ay Y ahora está en mil a coste Pero vengo de abajo mami que no te importe Pero que eso no importa Mi cosa es más importante como que eso no ignorte Tú sabes que ando fuerte Ella me va a bajar el ciber yo conozco ese muerto Conoce mi porte Ella me va a bajar el ciber yo conozco ese muerto La calle a mi me llama Tú sabes que yo soy así Ahora todo nuevo me compre la copa en mi Ahora todo nuevo me compre la copa en mi Big nigga, big car, she got a big buck And I light it up Bobby, show her love Cause she know what's up Desprendemos club De los aerocletos You already know Ahora solo quiero la visa y el pasaporte Con la rubia esplasia dándole el corte Siempre con el fronte Ahora estoy robándome el cine sin cortar un corte De dos mil a coste Volando pa' las Américas Los giles por el borde A doscientos por la carretera Viajando pa'l norte La calle a mi me llama Tú sabes que yo soy así Ahora todo nuevo me compre la copa en mi La calle a mi me llama Tú sabes que yo soy así Ahora todo nuevo me compre la copa en mi Gracias por ver el video